Hola, ¿qué tal? Yo soy Claume Locotón, espero que todos se encuentren súper bien. Si estás aquí por primera vez, pues bienvenidísima o bienvenidísimo. Chévere que te conectes por aquí. Te animo a suscribirte en un botón rojo que está por aquí debajo, a darle click a un botón que está así, se llama like. Y bueno, como vieron en el título, este es un sorteo, y es un sorteo colaborativo con el canal Liris Ospina Recomienda. Yo sé que ustedes la conocen como Liris DIY, porque ella tenía el nombre de su canal así, pero lo cambió hace poquitito y ahora es Liris Ospina Recomienda. En la caja de información les voy a dejar el link para que vayan a su canal, lo conozcan, se suscriban y participen también en el video de ella. La cosa es así. Antes de mostrarles el regalo les voy a decir una cosa. Cuando son sorteos colaborativos, tú puedes ir a comentar a los dos canales para tener más chance. Comentas aquí, comentas en el de Liris Ospina Recomienda y tienes dos chances de participar. ¿Listo? De los dos canales vamos a sacar dos personas que quedan digamos que clasificadas y luego fusionamos y entre las dos personas sacamos un solo ganador. ¿Listo? Si eres hombre, puedes participar también para tu novia, para tu esposa, para... Como quieras, participa, no te cuidas, puedes participar. Ok, ahora sí les muestro lo que trae este sorteo. Creo que es algo súper súper lindo que preparamos para ustedes con mucho cariño que venimos desde hace rato hablando de esto y dijimos ok, vamos a hacerlo y por muchas cosas de este tiempo de pandemias no lo pudimos hacer pero ya estamos aquí, ya lo tenemos listo, así que es hora de participar chicas y chicos. Bueno, pues la idea de las reglas es la siguiente. Primero, estar suscrita a los dos canales, tienes que tener suscripción a los dos tanto en el de Liris Ospina Recomienda como en el de Clau Melocotón. ¿Listo? Así que recuerda que en la caja de información te voy a dejar el link de ese canal para que vayas y te suscribas. Segunda regla de este sorteo, debes compartir el sorteo, el video o los videos si quieres compartir los dos o si quieres compartir uno, está completamente bien. En Facebook o en Instagram, debe ser en los muros porque recuerda que en las historias se pierden a las 24 horas y este sorteo dura más de 24 horas, entonces cuando nosotras vayamos a buscar si cumpliste con las reglas ya no nos va a salir la historia. ¿Listo? Entonces debe ser en el muro. Si lo quieres poner en las historias, está súper bien, nos puedes etiquetar y todo súper bien. Pero, pues como para que no se pierda eso, mejor en el muro. Regla número 3. Dejar un comentario en el video de cada una. Pues como se supone que vas a tener más opciones, entonces vas a ir al canal de Liris Ospina Recomienda y vas a comentar allá también, vas a participar allá también. Entonces en los dos canales dejas el mismo comentario. Un comentario donde nos cuentas desde qué ciudad nos ves y nos pones el link de tu perfil de Facebook donde compartiste o el arroba de tu perfil de Instagram donde compartiste el video. La cuarta regla o cuarto requisito es tener las suscripciones de tu perfil de YouTube públicas o abiertas. Para eso, en la caja de información, te voy a dejar un link de un video que yo misma hice. Dura un minuto 57 o un minuto menos de dos minutos. Lo puedes ver rapidísimo y es súper fácil de hacerlo. Para que no te pierdas el sorteo. Si tú no tienes eso abierto, no vamos a poder verificar que de verdad estás suscrita al canal. Y pues nada, espero que se animen a participar. Pueden comentar todo lo que ustedes quieran. Como ya saben, tanto aquí en este canal como en el de Liris Ospina Recomienda. Y nada, por favor regálenos un like. Como un regalito ahí, un plus. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Recuerda que en la caja de información te dejo el link para que vayas al canal. Liris Ospina Recomienda y participes allí también. Ya tú sabes las reglas ya para que te digo más. Ya tú sabes cómo es el teje maneje, en este caso, de los sorteos. Espero que se animen a participar. Es con mucho cariño. Nosotras lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Y pues nada, ahí nos estamos viendo. Gracias por participar.